...el turno a la comparsa que representa la ciudad de Mahó, provincia Valverde. El título es Lechón. Con el vestuario de Handri Santana, la coreografía de Jonathan Jiménez, Fidel Morel y Warner Delgado y la dirección de Handri Santana, Mahó Valverde con Lechón. Lechón, cuacaos, amarillo y colorado. Ha llegado el carnaval, a repartir vejigazos, se están preparando ya, se llevan todos sus pasos. Ha llegado el carnaval, a repartir vejigazos, se están preparando ya. ¡Ya, ya, 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 ya. Sal de la calle, dale un vejigazo, dale un vejigazo, dale un vejigazo a ella. La luna, 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 la ¡Ay, se me fue! 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 ¡Ay, se me fue!